7 de novembro, 10 de novembro, 26 Anas en miño portero, cu corzo lo a conocer El kirio, Pedro, Jaco, tenka ya bandera negra Eterro, rigo, delantero, cu timión, cu favore Señor Rato, va a inspirar mis votas, mi héroe Ibanos, olimpiada, siempre vas a cacar a Bolivia Repaya el tapanante, balaga, turbo, cabrín, tanginado, ahue Si la unche granidad, un chino es dimensi Si la tapanada, está derronando Si la tapanada, si la tapanada ¿Quieres qué? Si la tapanada, no hace lotería Si la tapanada, si la tapanada Si la pora, porque es pora No hay pora, cojo Aquí sí, turbita, fue Turcubitita, para Turcubitita, para ¡Odre! Turcubitita, para Hasta desvies y carnaval Turcubitita, para Arbocona marchena, lobosa Turcubitita, para Vida de corno, ermita, fue Turcubitita, para Tirarí, vanme Yo, 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 yo Jue, jue, mofe, cone Jue, jue, bailar cone Jue, jue, asinducí cone Jue, jue, mofe cone Pasó pumbala Turcubitita, para Pumbala Turcubitita, para Pumbala Turcubitita, para Pala, chiqui Turcubitita, para Pala, gran Turcubitita, para Pala, chiqui Turcubitita, para ¡Gracias! 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 Ute pía, cate pía, turbita cué Tupurimita cué Tiraríbame, tiraríbame Tiraríbame, yo, 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 yo Tue, hue, mofe de cune Tue, hue, baila cué Tue, hue, mofe de cune Tue, hue, así tú llegué con él Pasó bombala Tupurimita cué, malbala Tupurimita cué, bombala Tupurimita cué, malbala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!